En el terremoto de 1985, María Armenta quedó bajo los escombros del edificio Nuevo León, ubicado en Tlatelolco. Cada 19 de septiembre, la señora de 72 años de edad regresa al mismo lugar en donde se encontraba el edificio. Ella y otros sobrevivientes acuden a una misa conmemorativa. Hada de cuenta que me anclaron a este lugar, no me puedo ir. En sus manos carga un periódico de aquel día para mostrar la manera en la que la rescataron. De repente lo guardo, lo guardo donde no me acuerde yo que está, porque no es nada agradable estar mirando eso. Y hay veces que sí lo saco y digo, Dios mío, una nueva vida y se la agradezco infinitamente. María Armenta vivía en el piso 11. En sus brazos cargaba a su hijo que recién había cumplido tres meses de nacido. Aunque trató de protegerlo, el bebé falleció. Y de repente dio un tirón espantoso que nos aventó por todos lados. Desafortunadamente caigo boca abajo sobre mi bebé. Hasta la hora que nos sacaron, ya mi hijo ya había fallecido. El sismo de 8.1 grados que sacudió a la Ciudad de México ocurrió alrededor de las 7 de la mañana. La señora María fue rescatada ese mismo día. Cuando yo reacciono, empiezo a sentir como hacía mi hijo así. O sea, estaba agonizando ya mi bebé. Y yo nada más pensé, mi hijo se está muriendo. Mi hijo se está muriendo. Meses más tarde, la señora María pensó en quitarse la vida. Sin embargo, aceptó y entendió las circunstancias. 38 años después sigue viviendo en Tlatelolco. En este lugar se encontraba el edificio Nuevo León. Hoy es un punto de encuentro para los sobrevivientes que cada año se abrazan y curan las heridas del sismo. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega Vivanco, Noticias Estrella TV.